Música Hoy les voy a presentar un camuflado nuevo, nuestro camuflado 82, es un camuflado 3D particularmente y en este caso impreso sobre Sobchen, en una tela de 15.000 milímetros de columna de agua la campera táctica, sumamente cómoda, sumamente ergonómica, buenos bolsillos detalles para llevar todo lo que estamos necesitando con nosotros y particularmente un muy buen cierre a la altura de cuello una muy buena altura de cuello, y una capucha ergonómica a ver, veamosla mejor como calza si cierro todo, una de las cosas que me va a permitir incluso no estando ajustado del todo, es el giro completo de la cabeza sin que la tela, por más que no la haya gustado me impida la visión, particularmente para quienes van a tirar es un detalle que a veces nos olvidamos de tener en cuenta nosotros no, nosotros trabajamos para eso Forrest está siempre atento a la comodidad de nuestro usuario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!